Si Capestory fue el primer juego indie que alcanzó una relevancia significativa, Alien Ominous también protagonizaría su propia historia. Y es que fue de los primeros juegos indie, si no el primero en llegar a las consolas. Fue desarrollado por The Behemoth, un estudio constituido específicamente para lanzar este juego, por Tom Fulp y Dan Paladin, y al que ahora conoceréis por éxitos posteriores como Castle Crashers y más tarde BattleBlock Theater, por ejemplo. Fulp y Paladin colaboraron por primera vez en el prototipo Flash de Alien Ominous, pero Paladin ya había publicado juegos en Newgrounds, página fundada por el propio Fulp, que fue una de las cunas de la escena indie durante la primera parte de la década de los 2000. A pesar de haber cosechado un gran éxito en su versión Flash y varios premios y reconocimientos, pasado el tiempo ya no se oye hablar demasiado de Alien Ominous, ni siquiera cuando hablamos de juegos indie. Lo que me hace pensar, ¿por qué no ha pasado a la historia? ¿Por qué no se recuerda como uno de los grandes pioneros indie? Tengo una teoría al respecto. Alien Ominous funcionó bien como videojuego, tuvo éxito, buenas ventas. Pero quizá hoy no lo consideramos un hito en la escena indie porque no representa lo que esperamos de un juego indie. Veamos. Paladin había desarrollado antes Zack Smash, un pequeño juego Flash en el que controlamos a un personaje que literalmente aplasta gnomos con sus… Bueno, es evidente, ¿no? Después llegó el prototipo Flash de Alien Ominous, y más tarde títulos como Chainsaw The Children, en el que controlamos a un monstruo cuya misión es cortar a golpe de motosierra cuantos más niños mejor antes de que se le agote el combustible. Y después del lanzamiento de Alien Ominous, su spin-off Dead and Me, en el que esta vez controlamos al hijo de este monstruo en un simulador de bullying disfrazado de beat em up. Entre algunos títulos más, no todos cubiertos del mismo halo de humor ácido y escabroso. Y de todos ellos, el único que consiguió llegar a consola fue Alien Ominous, un rarangán genérico. Ojo, no digo que sea malo, pero es genérico. En Alien Ominous encarnamos a un alienígena que mientras viajaba tranquilamente cerca de la tierra fue atacado por el FBI y le robaron su nave. A partir de ahí empezamos una cruzada para recuperarla, sembrando la destrucción y el caos y matando a todo el que se nos ponga por delante. Excepto los niños gordos. Los niños gordos están bien. Te dan power-ups. La jugabilidad, como ya hemos mencionado antes, está inspirada en los rarangán clásicos. Todo nos mata de un golpe y los enemigos, exceptuando a los jefes, también mueren de un golpe. Bueno, a los jefes y a los putos escorpiones. Pero vamos a ver, ¿cómo pretendes que me crea que un puto escorpión del desierto resiste más disparos que un agente del FBI? ¿De qué están hechos esos bichos? Nuestro viaje estará dividido en tres capítulos. En el primero nos enfrentaremos al FBI, en el segundo a la KGB en la Unión Soviética. ¿Qué demonios? ¿Realmente era necesario poner el himno? En fin, en el último capítulo nos adentraremos en el Área 51. Pero bueno, aquí hemos venido a aprender, así que vamos a ver qué nos enseña Alien Omni. Uno de los aspectos que me llamó la atención fue lo malo que es el tutorial. Se limita a vomitarte todas las mecánicas de juego a la cara a la vez, y sin ni siquiera dejarte probarlas. Sin embargo, no te pide que las memorices ni que sepas utilizarlas todas desde el principio. Por ejemplo, las mecánicas básicas como el salto o el disparo, que deberíamos poder manejar sin problemas, sí son necesarias para el principio del juego. Pero otras, como meterse bajo tierra o subirse a la cabeza de los enemigos, no. En el primer nivel nos dejarán experimentar con todas ellas, pero pronto el juego empezará a guiarnos, premiándonos por usar unas y castigándonos por usar otras, dependiendo de la situación. Cuando pasemos al segundo nivel, estaremos sobre coches en marcha, por lo que no podremos meternos bajo tierra ni utilizar la finta o nos caeremos a la carretera. Aquí el juego nos está haciendo aprender a esquivar sin tener que depender de trucos más allá de nuestro posicionamiento y nuestro salto. Más tarde pasaremos por el desierto y habrá una hormiga león que nos comerá si nos metemos bajo tierra. Todo esto, además de ayudarnos a mejorar nuestras habilidades, ayuda a variar el ritmo. Y es que Alien Ominous se toma muy en serio los ritmos. Por eso introduce jefes a menudo, que cambian ligeramente la jugabilidad, y fases en las que esta cambia por completo, como fases con la nave espacial o con un trineo, para que no nos cansemos de hacer siempre lo mismo y podamos mantener la atención. Ya que el juego está diseñado para poder completarlo en una sentada. En especial, la fase del trineo en Rusia ¿Qué? ¿Otra vez? Bueno, la fase del trineo resume bastante bien como Alien Ominous afronta el aprendizaje. Podemos explicar el aprendizaje en Alien Ominous a través de lo que Piaget llamó esquemas. Los esquemas son patrones organizados del comportamiento que nos ayudan a pensar y actuar en diferentes situaciones. Empiezan siendo simples, pero con la repetición vamos nominándolos y se vuelven cada vez más complejos. Apliquemos esto a la fase del trineo. Primero nos encontramos con una serie de obstáculos que podemos esquivar. Luego aparece un jefe al que tenemos que disparar mientras esquivamos obstáculos que se mueven. Y al final de la fase tenemos que esquivar disparos enemigos, obstáculos y disparar a la vez. ¿Veis? Hemos pasado de un esquema simple, esquivar obstáculos, a una vez dominado este y demandar menos atención, poner en marcha más tareas a la vez haciendo un esquema más complejo, hasta llegar al punto de esquivar todo a la vez y disparar. En cuanto a la experiencia que supone jugar Alien Ominous, el hecho de que nos eliminen de un solo golpe nos hace priorizar la supervivencia, y nos empuja a jugar de forma cuidadosa más que agresiva. Sin embargo, el juego no nos recompensa por esquivar y seguir con vida, simplemente podemos seguir jugando. Por lo que nos premia es por eliminar enemigos, lo cual parece que es una contradicción, pero el hecho de que no ser golpeados nos permita seguir en el juego, y eliminar enemigos se ha recompensado con puntuación, lo que nos está diciendo es que primero hay que dominar el mantenerse en partida y luego además de eso matar cosas. Lo que nos dice la puntuación en Alien Ominous es que no basta con hacerlo, hay que hacerlo bien. En el momento en el que salió la puntuación en los videojuegos estaba en un momento de redefinición. Ya no tenía el sentido de las recreativas arcade en las que si lograbas una puntuación alta podías dejar tus iniciales para que lo viera todo el barrio. Y tampoco había llegado el online para poder replicar esto de forma virtual pero con todo el mundo. Así que la recompensa para darle importancia a la puntuación ya no podía ser el reconocimiento social, y Alien Ominous tenía que buscar otra manera de hacer que te preocuparas por ella. Y esta manera fue implementando la puntuación con el sistema de vidas, de manera que cuando puntuabas más, te daban más vidas. El juego te premia por hacerlo bien dejándote jugar más. Aunque al final esto no es que funcione del todo, porque el juego te permite salir y empezar con las vidas iniciales desde cualquier nivel al que ya hayas llegado, a costa, eso sí, de tu puntuación. Por el contrario, si empiezas un nivel con pocas vidas y las pierdes todas, corres el riesgo de empezar al nivel desde el principio, lo que acaba siendo una suerte de ruleta rusa. ¿En serio? ¿Va a sonar eso cada vez que diga algo de Rusia? Ya veo que sí. En cuanto al mensaje que nos lanza Alien Ominous, podríamos hablar sobre la imagen de los alienígenas que da, que lejos de ser criaturas agresivas, solo atacan si son atacados antes. O de cómo la puntuación espera que te tomes el juego en serio y trates de pasártelo una y otra vez dominándolo al máximo. O que no importa lo que te esfuerces y lo que te entrenes porque un puto escorpión del desierto siempre será más fuerte que tú. Pero creo que en este caso la enseñanza está más en su historia que en su contenido. El hecho de que Alien Ominous se inspire en juegos clásicos y simplemente reúna un montón de elementos que funcionan muy bien en conjunto sin aportar demasiado nuevo, choca con la imagen que tenemos de los juegos indie, a los que les pedimos que funcionen no solo como juegos, sino que también sean originales y traigan conceptos nuevos continuamente. Personalmente, opino que esta idea resta más que suma. No se puede reinventar la rueda una vez tras otra, ni conseguir la cuadratura del círculo. Puede pasar, pero no creo que sea sensato esperar que pase. A veces, ser insistente en conceptos muy trabajados puede tener resultados que artística y lúdicamente son estupendos. Creo que Alien Ominous es en parte víctima de esto. Su diseño es bueno, es un título ameno, con mecánicas sólidas y no oculta sus influencias de los juegos arcade. La enseñanza con la que me quedo es que, a pesar de todo y de ser un buen juego y tener mucho éxito en su salida, no ha pasado a la historia por no ser exactamente lo que esperamos de un juego indie. Alien Ominous es un gran ejemplo de cómo la realidad del desarrollo independiente es una verdadera montaña rosa. Jodeeeeeeeeeee! ¡Suscríbete al canal!